La María esa me llevó todas las ventanas y me dañó todo, me dañó zapatos, copas, todo. Porque el maestro, usted sabe que estamos bregando con diferentes situaciones, diferentes mentalidades y la verdad que tenemos que tener mucha calma y mucha paciencia para bregar y ahora más con estas situaciones que tenemos en nuestro país que nunca, nunca lo habíamos vivido y estos niñitos que van subiendo, pues menos todavía. En la escuela estuvimos ayudando como voluntarios, limpiando las áreas para preparar la escuela para cuando vengan nuestros estudiantes, para recibirlos. Sabemos que estamos pasando por un momento bien difícil, pero nuestro deber como educadores es apoyarlos emocionalmente porque nuestros niños vienen con unas situaciones que desconocemos, muchos lo han perdido todo y sabemos que en un momento como este es importante unirnos como pueblo y olvidar las diferencias que nos separan en algunas ocasiones. Pues que no se vayan, al contrario, que se queden porque el maestro hace falta, el maestro es el que educa y es el que forja. La verdad yo no dejo a mi Puerto Rico y ahora es cuando más Puerto Rico necesita de nosotros. Me parece muy buena iniciativa porque son quienes nos representan a los maestros y me alegro de que la señora Aida Díaz se haya presentado en la mañana de hoy para darnos apoyo y ese respaldo que tanto los maestros necesitamos en este momento que estamos pasando. ¡Gracias!